La sombra de la noche Anuncia ya que toda la alegría del día se va Tenebrosas tinieblas se acercan ya Pero mi corazón en tus brazos de amor muy seguro estará Pero mi corazón en tus brazos de amor muy seguro estará A ti madre querida en esta noche fría yo vengo a saludar Que Dios guarde tu vida te llene de alegría mientras pueda soñar Que me acompañe siempre el calor de tus manos Es lo que como humanos podemos desear Que hasta la tumba lleves recuerdos muy queridos Que hoy todos tus hijos te queremos brindar Madre querida en ti mi corazón se inspira y mis palabras no son lo suficientes para expresar lo que eres para mi Tu has sido mi sombra en los días de caluroso hastío Tus palabras han sido maravillales en el paso difícil del desierto Cuantas veces tu has ofrecido tu vida por la mía Y muchas son las noches que junto a mi tu voz entre sollozos y tu alma angustiada Han rogado a Dios llorando que de ti no me alejara Madre ahora soy el fruto de tu amor Ya no soy el niño que dormía en tus brazos Soy un hombre que día tras día ruega a Dios por ti A ti madre querida en esta noche fría yo vengo a saludar Que Dios guarde tu vida Que Dios guarde tu vida Que Dios guarde tu vida Te llene de alegría Mientras puedas soñar Que me acompañe siempre El calor de tus manos Es lo que como humanos podemos desear Que hasta la tumba lleves recuerdos muy queridos Que hoy todos tus hijos te queremos brindar Que hasta la tumba lleves recuerdos muy queridos Que hoy todos tus hijos te queremos brindar